En la zona rural del municipio de Copacabana, 18 kilómetros al norte de la ciudad de Medellín, está instalado el colector de aguas atmosférico, un proyecto de una aprendicena creado para llevar agua potable a sitios donde no existe el suministro. Abel Quirós, aprendicena de la tecnología en mecatrónica automotriz, fue el ganador del concurso organizado por la Gobernación de Antioquia, quien se le mide. En la categoría de infraestructura física en el año 2013. El dispositivo se llama colector de agua atmosférico, es un dispositivo que capta la humedad de cada día en el aire y lo transforma en agua potable. Lo más importante que yo le doy al proyecto es que poder llevar una solución a aquellos lugares y aquellas zonas donde más lo necesitan, especialmente en las zonas apartadas. Alrededor de 700 millones de personas en 43 países sufren hoy escasez de agua. En 2025 se prevé que 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con necesidad absoluta de agua. El colector de aguas atmosférico es capaz de producir hasta 35 litros de agua diarios. Y basado en este mismo principio, Abel desarrolló también el Hidrobol, ideado para riego de cultivos, con el que participará en el Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana en Veracruz, México. Utiliza una placa termoeléctrica que capta la humedad que hay en el aire y lo transforma en agua para suministrarla de cultivo. Mínimo para 10 plantas. Verdaderamente yo le agradezco al SENA, porque el SENA me ha brindado prácticamente el conocimiento y los conceptos para poder hacer y dar un desarrollo. A mí me gusta mucho investigar. Y eso es lo que me dio, también hemos dicho, poder estructurar y poder diseñar algo que pueda servirle a la comunidad.